Y esto es un laberinto sin salida, un magacán estudio. La chica paciente esperando en su vientre un bebé. Su padre enojado que lo que ha pasado, la chica inconsciente no sabe qué hacer. Su novio, claro en las calles, caminos criminales, la chica parece diablita. Nunca agomelita, metida en el negocio de una prostituta vendiendo su cuerpo. Sus padres no sabían de lo que ella hacía por andar con su novio. Le ha aprendido el chila, ha cambiado su vida jugosa por otra espantosa. Tendencias sexuales, oscuras realidades se penetran en un mundo tan profundo. De esta chica no sabe qué hacer, se aborta al ojo, dejarlo nacer. La chica tiene dos semanas y no sabe qué es. Sin niño o niña va a dejarlos crecer, el consejo de su madre es que lo deje florecer. La chica la mira a los ojos, se pone a llorar. Hija, ¿qué te pasa? La chica es una prostituta, lo tengo que afrontar. Me han pegado el siga pero yo quiero luchar. Luchar una salida, una nueva vocación. Y a este niño que viene y darle educación, quiero ser diferente y darle una familia. A este niño inocente que no entiende de la vida, que crezca sano y fuerte. Aunque yo muera de sidar. Busca una salida que te ayude a formar, un nuevo destino lo tienes que luchar. En ese instante entró su papá, desinclusionado por esta maldad. Se sienta en la cama y se pone a pensar, no tiene futuro para progresar. Piensa en el colegio que le vas a dar y a todos los gastos te tendrás que pagar. A pesar de tu historia te voy a dudar, el niño tendrá una madre o un papá. Pa' cuando tu muerte se pueda acercar, caminos reales que se enfrentarán. La muerte y la vida tendrás que jugar. Pensando en la vida, lo que va a pasar, no sé si temerlo o poderme abortar. No sé si contarle esta historia al papá. Claro está, no sé si me creerás, no sé si me creerás. Porque es difícil pensar y creer que todos mis sueños se echarán a perder. Y acabar con la historia, esta triste mujer. La nena pendiente, máquina en su mente lo que va a hacer. Su novio enterado de lo que ha pasado, la chica pensando que lo va a perder. Su novio, todo enojado, le pide explicaciones de lo que está pasando. Llevanos una vida injusta y real, le pregunta a su novia qué es lo que va a pasar. Ya tengo tres semanas y decidí qué hacer, y a este pequeñito lo pienso tener. Te cambiaré de trabajo pa' poderlo mantener, y así lograr que se pueda defender. Que nazca, florezca y nunca marchite, esperando que su vida nunca sea un mal chiste. Esta es una historia de carácter y bondad, en la que una mujer se pudo superar. Enfrentando los caminos de sangre y de maldad, en el mundo de prostitución, aprendió a amar. Después de tanto tiempo su vida cambió, caminos oscuros por ellos pasó. Mirando el cielo la muerte llegó, en brazos de su madre su vida acabó. Acabó, acabó.